de la Policía Nacional en las calles. Y hoy, atención, ¿cuánto pueden afectar los explosivos a los animales domésticos? Sepa cómo ayudar a su mascota cuando en el cielo retumban voladores y cohetes. Conversaremos con el médico veterinario Santiago Prado. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Vecinos en TV. Tenemos importante información que compartir con todos ustedes. Iniciamos revisando los titulares. Hoy, en Vecinos en TV. La masiva presencia de mosquitos se encierra en sus casas a familias del barrio Marta de Roldós de Guayaquil. Piden fumigaciones. ¿Sabe cuál es el juguete más adecuado para un niño con discapacidad? Les contamos lo que recomiendan los especialistas. Y no se pierda el mensaje que trae la novena de Navidad en su tercer día con el padre Livingston Olivares. Iniciamos con los detalles de la información. Las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captan el momento cuando dos sospechosos intentaron forzar las seguridades de un vehículo estacionado en Avenida El Ejército y primero de mayo en el centro de Guayaquil. Luego de varios minutos, uno de los ciudadanos logra abrir la puerta e ingresa al auto, mientras que a pocos metros, el otro sujeto se queda como campanero. Agentes de la Policía Nacional neutralizaron al sospechoso, mientras que el otro implicado, al ver la presencia policial, huyó del lugar. El aprendido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Un accidente de tránsito se registró en Avenida Plaza Dañín y Alvarado Oleas, al norte de Guayaquil. La Cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captó el momento cuando un vehículo de color negro impactó en la parte trasera a una furgoneta. Producto del choque, el vehículo de color blanco terminó volcado en plena vía. Una persona resultó herida y fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los vehículos fueron trasladados hacia los patios del centro de retención vehicular. Y en imágenes se puede apreciar el momento que un ciudadano se sustrae un medidor de agua en pleno centro de Guayaquil. La Cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captó el robo del medidor de agua, por lo que alertó a la Policía Nacional sobre el acto delictivo. Uniformados de la policía acudieron a las calles Luque y Escobedo y aprendieron al sospechoso, el mismo que fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Una agabarra que llevaba a tres camiones se viró en el sector de la isla Puna. Siete de los diez tripulantes de la agabarra fueron rescatados y puestos a salvo en otra embarcación, pero tres personas continúan desaparecidas. Personal de espacios acuáticos de las Fuerzas Armadas se encuentran en el lugar coordinando la emergencia. Operativos contundentes realizados por la policía en la lucha contra el narcotráfico dejan como saldo nueve detenidos, cinco toneladas de cloruro de calcio y 599 kilos de marihuana. En un primer operativo la policía en la provincia de Pichincha en el sector de Guayabamba interceptó un camión en el que se movilizaban tres ciudadanos. Tras el registro del camión se hallaron 100 sacos de yute con dos fundas plásticas cada una que contenían clorhidrato de calcio con un peso de cinco toneladas. Recursor químico que sirve para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Producto de esto hay tres detenidos. Hay que recalcar que en estas tres detenciones hay una persona fémina de nacionalidad venezolana. Por otro lado tras varios meses de gestión investigativa la policía realizó cinco allanamientos en la ciudad de Guaquillas Loja y Zapotillo donde fueron detenidos cuatro ciudadanos que se dedicaban a la copia de transportación y distribución de droga. Se logró la ubicación de uno de los líderes de esta organización y de los ejecutores de cada uno de sus acciones en esta organización producto de esto cuatro detenidos han sido capturados el día de ayer de los cuatro detenidos los cuatro tienen antecedentes policiales. En la misma línea de trabajo la policía incautó 30 palos de caña guadúa en cuyo interior se encontró 277 paquetes de marihuana con un peso de 109.8 kilos en este operativo se detuvieron a dos ciudadanos las uniones eran desarticuladas de tal forma que el palo no se rompa para no presentar esa evidencia y lo taconeaban la marihuana y lo transportaban en estas operaciones la policía ha logrado sacar de circulación 1.199.700 dosis de marihuana para vecinos en TV Camilo Boutin La Rosa Unidades de la policía judicial en Santo Domingo de Los Áchilas efectuaron una operación en la que lograron capturar a los integrantes de una banda delictiva dedicada a robar domicilios ellos eran apodados los trepadores por la forma como ingresaban a las viviendas Paul Vargas nos ofrece el siguiente informe A las 3 de la mañana dio inicio el operativo de la policía judicial con el apoyo de las unidades tácticas como GOE GUI GEMA HUMO además fiscales equipos de criminalística y DINAPEN el objetivo era desarticular y capturar a los miembros de una organización delictiva se asociaban ilícitamente para robar domicilios y a las personas en diferentes puntos de la ciudad los videos de los lugares donde ingresaron sirvieron para identificar a los integrantes de esta banda sorteando las rejas eléctricas que tienen algunas viviendas ingresaban al interior de los mismos sustrayéndose los electrodomésticos así como también objetos de valor como joyas y dinero en efectivo los mismos que se alejaban del lugar diferentes vehículos especialmente motocicletas en las viviendas allanadas se encontraron las evidencias que los relacionaban con los delitos cometidos las prendas de vestir que están asociadas a los diferentes hechos delictivos que cometieron existe un número alto de robos cometidos y hay varios afectados seis robos en los cuales se evidencia la presencia de ellos y esperamos que las personas perjudicadas pues un número de 16 que están relacionados también se presenten a poner las respectivas denuncias los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su juzgamiento informó para vecinos en TV Paul Vargas tres sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a una mujer cuando ingresaba con su vehículo a un centro comercial ubicado sobre la avenida Eloy Alfaro en el norte de Quito los delincuentes emplearon armas de fuego para intimidar a su víctima y también desarmar a los guardias de seguridad del almacén a quienes según versiones de un testigo les habrían sustraído sus armas equipos de comunicación y chalecos antibalas el momento del asalto captado por un testigo circuló por redes sociales la policía nacional que ya está al tanto de este caso reiteró la importancia de contar con su servicio de custodia si se requiere trasladar valores la reacción de la ciudadanía en redes sociales fue la de exigir más patrullajes y presencia de policías al pie en las calles la proliferación de mosquitos mantiene encerrados en sus viviendas a los moradores de la ciudadela Marta de Roldoso en el norte de Guayaquil piden que se realicen fumigaciones de forma constante para evitar nuevos casos de dengue a trincheradas se encuentran varias familias para evitar el embate de los zancudos propagadores de mortales enfermedades a partir de las 6 de la tarde no se puede ni andar porque uno abre las puertas y ya se mete el mosquito y ese mosquito dura de aquí hasta las 12 o una de la mañana ya se han presentado algunos cuadros de dengue y afecciones a la piel pero por suerte nadie aún ha perdido la vida por lo que piden acciones inmediatas para evitar alguna tragedia ¿cuántos casos de dengue? yo he escuchado como dos que dijeron por aquí que había niños adultos niños pero fue dengue clásico no fue dengue hemorragio no no por suerte para que todas las criaturas no soportan las picaduras y hay que estarle dando imagino que enfermedades a la piel por las picaduras también dengue exactamente ellos se enferman mucha fiebre a los niños le dan los moradores de la ciudadela Marta de Roldós piden que se construya un ducto cajón pues solo se lo ha hecho en un tramo dejando gran parte de la zanja destapada para nosotros que ya vivimos años aquí sabemos que es eso porque con el agua estancada empiezan a reproducirse cuando llueve el agua rueda y no hay mosquito entonces por eso nos damos cuenta que es por la zanja además denuncian que el lugar ha sido convertido en botadero improvisado de basura y ello atrae aún más a los roedores para vecinos en TV Alfonso Reyes Cruzati el presidente de la república Lenín Moreno y la ministra de educación Montserrat Kramer inauguró este martes la unidad educativa Equinoxio San Antonio ubicado en la mitad del mundo al norte de la capital la unidad educativa Equinoxio se encuentra ubicada en la mitad del mundo al norte de Quito y acogerá para el periodo escolar 2020-2021 a más de 2 mil estudiantes de cuatro instituciones educativas del sector este año invertimos tres mil cuatrocientos millones y en el dos mil veinte serán tres mil novecientos millones invertiremos quinientos millones más de dólares eso significa once millones de dólares diarios en promedio para la educación once millones de dólares diarios para la educación este plantel educativo contará con jornada matutina y vespertina para estudiantes que van desde la educación básica hasta el bachillerato el costo de la infraestructura es de cinco millones trescientos cincuenta y tres mil dólares aproximadamente y cuenta en general con más de 30 aulas laboratorios de ciencias de informáticas bibliotecas y canchas polideportivas los estudiantes maestros y padres de familia de las instituciones educativas 29 de mayo mitad del mundo Rita Lecumberre y Clemente Vallejo resaltan la importancia de esta obra ahora con esta escuelita vamos a estar no solamente cómodos sino también educando con alegría en unas aulas que tengan que tengan salud que tengan confort para nuestros niños el tener una institución totalmente adecuada nos permite a nosotros como estudiantes elevar nuestra autoestima también nos permite motivarnos a cumplir nuestros sueños bueno se ven muy buenas las instalaciones para que los niños aprovechen y puedan tener mejor espacio para aprender para vecinos en TV Mauricio Herrera la entrevista de hoy navidad como año nuevo son celebraciones especiales que a menudo están acompañadas de ruidosos juegos pirotécnicos y eso trae graves consecuencias para perros gatos y también para los animales silvestres que están expuestos a los fuertes sonidos a continuación veamos cómo les afecta y qué podemos hacer para disminuir los efectos de estos estruendos en nuestras mascotas más adelante vamos a tener justamente esa nota que es de gran interés para la ciudadanía pero a esta hora justamente para conocer cuáles son esas recomendaciones que debemos tener con nuestras mascotas para evitar daños a la salud física y psíquica de nuestros animalitos nos acompaña el médico veterinario Santiago Prado a quien le damos la más cordial bienvenida doctor buenas tardes cómo poder nosotros hacer que nuestras mascotas no se vean afectadas por nuestras celebraciones en estas épocas de fin de año bueno buenos días con todos en realidad es importantísimo saber manejar a nuestras mascotas justo en estos periodos muchas veces el problema se da en que estos animalitos no han sido socializados cuando son pequeños entonces no están adaptados o habituados a estos sonidos fuertes muchas veces no solo es el sonido sino también las luces lo que puede desencadenar este miedo excesivo entonces vamos a dar unos tips unas recomendaciones para todos quienes tenemos alguna mascota en casa ya sea perritos o gatos incluso pajaritos que también hay algunas personas que los tienen bueno pues no se vean afectados bueno lo primero es tener en la casa una zona una zona que vamos a determinar como una zona segura es una zona en la que el animalito en este caso sea perro o gato puedan aislarse por sí solos esta zona se puede reforzar es una zona en la que él puede estar tranquilo sin sonidos sin nada más incluso puede estar oscuras es decir no obligarlos no forzarlos a que sean parte de nuestra celebración sino respetar el espacio que ellos quieran buscar para protegerse un poco de todo este movimiento extraño hay que pensar que esto se trata de un miedo entonces hay animalitos que incluso muestran fobia que es peor todavía por eso en estas festividades estos animalitos huyen de las casas y esos son los índices de abandonos son de pérdida de animales los gatos en estos casos se asustan y se lanzan por las ventanas entonces ahí vienen los casos de urgencias que llegan a los hospitales ¿de qué manera les puede afectar físicamente a los animalitos? una de estas pueden llegar a desesperarse por tratar de huir por tratar de esconderse y meterse en lugares ¿algo en el oído tal vez? también pueden generar también afectaciones a nivel de oído a nivel visual también por las luces claro exacto visual, oído pero más que todo se dan estos daños físicos por tratar de huirse como te digo en el gato el mismo hecho de caer de frente pueden lastimarse la cabeza algunos otros órganos y producir incluso la muerte de ellos ¿alguna otra recomendación para protegerlos por ejemplo del extremo ruido que hay en fin de año? una de las recomendaciones es que si nuestro mascota ya ha tenido estos antecedentes es ir donde el veterinario y medicarlo en este caso la medicación puede ayudarle son fármacos que en realidad van a disminuir la ansiedad del animal pero eso únicamente pues hecho con un veterinario no se puede comprar o adquirir este tipo de fármacos porque pueden afectar la salud si no se los da bien muy bien doctor vamos un momentito a revisar la siguiente nota porque como les decíamos en estas celebraciones especiales que a menudo están acompañadas de ruidosos juegos pirotécnicos trae graves consecuencias como estamos diciendo para nuestros perros nuestros gatos y también para los animales silvestres que están expuestos a fuertes sonidos a continuación veamos cómo les afecta y cómo podemos hacer para disminuir los efectos de estos estruendos en nuestras mascotas los perros y gatos por su naturaleza tienen una mayor sensibilidad auditiva perciben el estruendo con más intensidad que el de un humano y si a eso se les suma el hecho de que no entienden qué está sucediendo el miedo y la confusión son lógicos y entendibles lo primero que evidencian es miedo y pavor si empiezan a intentar esconderse en sitios tal vez apegarse mucho más a sus propietarios aumenta la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria intentan hacer movimientos como de raspar puertas raspar pisos como para esconderse por eso tomar las precauciones necesarias es indispensable tanto si el festejo se realiza en el mismo hogar en el que está la mascota como principalmente si esta se quedara sola personalmente no me agrada porque tanto mi gata como mi perro se asustan bastante entonces lo que yo tiendo a hacer es meterles a un cuarto donde no entra ningún tipo de sonido tanto de la ventana ni nada de eso y les pongo música música relajante a los perros de vista que les gusta bastante no sé como que jazz y todo eso entonces les pongo eso y se relaja los pájaros igual se van a asustar y van a salir volando se les puede caer el nido pueden dañar a los animalitos o matarlos a sus propios hijitos y sería preferible realizar estos eventos en ciertos lugares donde no causen ningún daño otra forma que también nos puede ayudar a este tipo de problemas de ansiedad o de pánico por sonidos fuertes son terapias alternativas con el uso de productos homeopáticos tal vez como la valeriana las flores de bach que son de fácil acceso a nosotros como propietarios o incluso feromonas que están dentro del mercado feromonas felinas o feromonas caninas en todo caso sumarse a campañas del no uso de la pirotecnia y cambiar esa costumbre por actividades alternativas como una suelta de globos con buenos deseos tal como lo proponen algunos defensores de los animales puede ser una excelente manera de hacer las fiestas más llevaderas para vecinos en TV Mauricio Herrera continuamos con el doctor Santiago Prado médico veterinario para seguir ampliando sobre las recomendaciones para proteger a nuestros animalitos y que ellos también sean parte de estas fiestas pero realmente como decíamos en los lugares que ellos elijan no forzarlos en primer lugar es la primera recomendación ¿verdad? que ellos elijan un lugar seguro y dejarlos tranquilos si allí se sienten mejor en realidad si es buscar esta zona segura en casa que esté lejos incluso de los sonidos de las luces y que el animalito pase relajado hay incluso se puede adquirir feromonas que pueden estar un poco apaciguando al animalito pero todo esto es suministrado por un médico veterinario tiene que estar un veterinario tiene que estar de atrás había una persona que me decía que había intentado en su momento ponerle algo como tampones en los oídos al perrito pero que no se había dejado ¿es esto recomendable? no, muchas veces es preferible no utilizar este tipo de cosas ya que le digo que puede ser el miedo las luces y no necesariamente el sonido hay veces que incluso eso molesta al animal y puede generar otra reacción del mismo también hay otras recomendaciones entre los vecinos que dicen que ellos abrazan a sus perritos para que se sientan protegidos en realidad es preferible como les había dicho al inicio dejarles una zona segura porque muchas veces ese mismo hecho de interactuar abrazarles puede ser peor puede ser contraproducente después del animalito porque puede generar esos miedos posteriores a este tipo de episodios muy bien doctor también hay una preocupación sobre los animalitos que se venden en las calles precisamente como opción para regalar a los más pequeños en navidad ¿cuál es la recomendación al respecto? bueno primero hay que pensar en que los animalitos no son objetos para regalarlos en realidad generar una responsabilidad en los tenedores saber que uno tiene que alimentarles llevarles al veterinario y todo eso genera una responsabilidad no es una opción un regalo y también hay que saber que hay una ordenanza que prohíbe este tipo de ventas o de transacciones con animales que incluso los animalitos que están en la calle al no estar vacunados desparasitados están incurriendo en la salud del animal además muchos de ellos son maltratados ¿no? sí son maltratados y en realidad a las clínicas veterinarias muchas veces llegan enfermos o sea pese a que están afectando la salud del animalito también están jugando con la economía de las personas que adquieren estos animales una última recomendación con respecto a las fiestas también tener cuidado con lo que damos de comer y de beber a nuestros animalitos ¿no? sí esa es otra causal hay que recordar que los animalitos no comen lo que nosotros comemos todos los días tener cuidado con el pavo los caramelos los chocolates el exceso de grasa el exceso de grasa generalmente después de las fiestas hay pacreatitis y ese tipo de afectaciones que a la final vulneran la salud del animalito también hay plantas esta planta de navidad es tóxica para los gatos hay que tener mucho cuidado los adornos en los árboles sí eso también pueden ser ingeridos por los animalitos si sabemos que nuestro animalito tiene ese problema tiene esa predilección por jugar con eso evitar ponerlos aunque sean las zonas bajas importantes recomendaciones doctor muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y darnos esa valiosa información para cuidar a nuestros animalitos en estas épocas de navidad y de fin de año 12 con 54 minutos momento de hacer una pausa regresamos enseguida con más noticias aquí en Vecinos en TV continuamos informando en Vecinos en TV la gerenta general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Marta Moncayo anunció que la empresa Ernest & Young será la banca de inversión que acompañará la definición del nuevo modelo de negocio y selección de operador privado para la gestión temporal de CNT después del proceso de selección se eligió a Ernest & Young con quien CNT trabajará en este proceso de asesoría para crear el modelo tanto de negocio jurídico y técnico con el que saldremos a hacer un road show para identificar quien será el administrador privado que acompaña a la CNT a las empresas que están interesadas esto va a estar atado a un proceso como un data virtual room un cuarto de datos virtual en donde las empresas podrán acceder a la información que se sigue levantando y podrán ir con el tiempo ya preparándose para hacer una propuesta revisamos información internacional gran expectativa en los Estados Unidos este día el Congreso debate si el presidente Donald Trump deberá o no enfrentar un juicio político algunos expertos esperan una votación dominada por los demócratas por lo que podría darse paso a ese proceso el primer cargo es el de abuso de poder y el segundo es por obstrucción del Congreso a través de una carta dirigida a sus compañeros de bancada Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes señaló que si los demócratas no votan a favor del impeachment contra Donald Trump para custodiar la constitución ante sus enemigos estarían siendo negligentes con su deber la temperatura en Australia se elevó sobre los 50 grados centígrados y esta semana vivió su día más caluroso desde que existen registros los expertos señalaron que la ola de calor podría empeorar todavía más y perjudicar la grave situación provocada por los incendios forestales en todo el país esto ocurre en la colosal isla oceánica tras sufrir una de las peores sequías de los últimos 100 años e incendios forestales que han dejado al menos 6 muertos y devastado 3 millones de hectáreas aproximadamente la navidad llegó al Vaticano donde hoy se graba el tradicional concierto de navidad que se transmitirá el 24 de diciembre será su 27ª edición y es promovida por la congregación para la educación católica bajo el lema hagamos red por la amazonía las organizaciones que promueven el concierto se unen para la preservación de la amazonía y los pueblos indígenas e invitan a todos a participar a través de donaciones mediante mensajes de texto que estará activado hasta el 31 de diciembre entre los artistas invitados internacionales destaca Lionel Richie Bonnie Tyler Susan Boyle Mirelle Matthew y Leo Rojas entre otros 13 con 10 minutos momento de hacer una pausa comercial regresamos con más aquí en Vecinos en TV no se pierda el mensaje en el tercer día de la novena del padre Livingston Olivares regresamos enseguida en Vecinos en TV y en Vecinos en TV y en Vecinos en TV donde la Timberlake tiene boca y la gran ojos iroli manos para vende sí en el portal de Belén Que fuera perfumes y a rosas, porque el chaval que ha nacido es el rey de todas las cosas, porque el chaval que ha nacido es el rey de todos los ojos. Amén. 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 13 horas con 18 minutos, está nevando, es el tema que nos acaba de interpretar el coro de la Catedral Metropolitana, dirigido por la maestra Cisne Chicaiza, y pues les agradecemos por acompañarnos esta tarde aquí en Vecinos en TV. Nosotros continuamos con más información y les contamos que la Fundación Jonathan, ubicada en el sector El Dorado, en el norte de Quito, apela a su solidaridad en esta época de Navidad. Esta entidad, sin fines de lucro, busca recaudar donaciones para festejar a los niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad a las que acoge a diario. Ellos necesitan de ropa en buen estado, alimentos no perecibles, pañales y medicinas. La Navidad es una festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre. Los cristianos recuerdan el nacimiento de Jesús. Esta es una fiesta para expresar el sentimiento de paz y amor, pero sobre todo, es un día especial para los niños que aman recibir regalos. Un buen obsequio en estas fechas puede ser aquel que fomente el juego, el estímulo y el desarrollo físico y mental del niño. Al respecto, profesionales que trabajan con infantes que tienen diversas discapacidades señalan que es importante dar regalos con este tipo de características. Tipo sonoro y de texturas. Dependiendo de las edades también se les determina a cada uno, los juguetes que son luces también, porque no solamente tenemos niños ciegos, sino también de baja visión. Miriam de Calvache, abuelita de Gabriela, es una niña de 10 años quien nació con una discapacidad intelectual y física. La abuelita nos comenta que los juguetes que le gusta a su nieta son los que emiten diferentes sonidos. Se siente contenta porque es como algo que le emociona, cambia su actitud, cuando está ahí cansadita, llora, entonces le pone algo como una música, un juguete con música, entonces ella se distrae, como todos los niños. Otro caso es de Amelia Chicaiza, de 6 años. Ella es una niña no evidente con una discapacidad que llega al 83%. Su madre, Estefania Toapanta, dice que la pequeña se emociona al momento que toma en sus manos los juguetes, ya que siente su textura y sonido. Aplastan los botoncitos y dicen las vocales o canciones infantiles, esa clase de juguetes. En la actualidad hay jugueterías donde pueden encontrar objetos que pueden ser alternativa para niños y niñas con discapacidades visual, auditiva e intelectual y mejorar los sentidos del tacto, oído, como también destrezas y habilidades en sus manos. Pero sobre todo, que están hechos con un mensaje de amor. Para vecinos en TV, César Paredes. Los moradores de la Ciudadela El Recreo en Durán vivieron una noche mágica llena de música, coloridos carros alegóricos, unidades educativas y bandas musicales. Se encargaron de divertir y entretener a los cientos de duraneños que se dieron cita en la primera etapa del recreo hasta la tercera etapa. Este evento fue desarrollado por el alcalde de Durán, Dalton Narváez, y coordinado con la Dirección General de Turismo, Cultura y Patrimonio. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor. Deja que la Navidad te envuelva de amor. Y este miércoles 18 de diciembre estamos a una semana exactamente de la Navidad, y por eso recibimos a esta hora al Padre Livingston Olivares. Él tiene la gentileza de acompañarnos en estos días previos a esta celebración cristiana para compartir con ustedes un mensaje edificante en esta época. ¿Cuál es el mensaje de este día, Padre? En el tercer día de la novena, nos encontramos con José, quien al asumir la responsabilidad de ser el padre adoptivo de Jesús, se convierte en custodio, protector y pilar fundamental de la Sagrada Familia de Nazaret. Al igual que San José, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar. José, en un primer momento, tuvo la tentación de abandonar a María al saber que estaba embarazada, pero logró escuchar la voz de Dios y se dio cuenta de su equivocación. Recuerda, aun si te equivocas, siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza en medio de las dificultades. Que José siga siendo ejemplo de desprendimiento para la familia actual, ya que él nunca pensó en sí mismo, sino que puso en primer lugar a su esposa María y a su pequeño hijo Jesús. Padre, qué importante este mensaje entonces, sobre todo para los padres de familia, recalcar la importancia que ellos tienen dentro del desarrollo de la educación de sus hijos. Sobre todo la protección, entendemos muchos padres tienen esta responsabilidad a imagen de San José y no pueden olvidarse de su responsabilidad. También nos encontramos con madres que hacen de padre y madre, también hay que orar por ellas, pero también hay que rescatar esa sensibilidad de los padres al no abandonar del todo a sus hijos. Incluso hay padres que asumen esa responsabilidad no siendo hijos propios, también por ellos hay que orar. Así es, justamente José se convierte en el padre adoptivo de Jesús y actualmente tenemos a muchos padres que toman por suyos a hijos que no son, sino simplemente tienen esta responsabilidad por amor a la familia. ¿Cuál es la tarea entonces para hoy en nuestro tercer día de la novena, padre? Recordar también que José tuvo una equivocación en un primer momento, porque quiso abandonar a María, pues por toda esta presión social. Pero sin embargo él supo levantarse del sueño, porque el Señor le habló a través del ángel, no abandones a María, porque el hijo será hijo de Dios. Entonces nos invita a nosotros también, si tenemos una equivocación, a enmendar, levantarnos y ponernos en camino. Padre, muchísimas gracias. Lo esperamos el día de mañana, entonces en nuestro cuarto día de la novena. 13 con 24 minutos. Nosotros continuamos ahora con el coro de la Catedral Metropolitana, dirigido, como decíamos, por la maestra Cisne Chicaiza. A continuación nos ofrece el patio de los naranjos. El patio de los naranjos huele al incienso y azar. El patio de los naranjos huele al incienso y azar. Están los blancos, los árabes que hay en la madrugada. Están los blancos, los ceros, los cansan a la Navidad. ¡Ahora de los naranjos huele al incienso y azar. ¡Ahora de los naranjos huele al incienso y azar. ¡Ahora de los naranjos huele a la cadena mejor! Será la Santa María, será la de la Asunción, será la de San Pisangé, esa campana mayor. Será la de la Padre, será la de San Pavel, 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 será la de San Pavel. 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 Rating 2.0 llega gracias al auspicio de la Tablita del Tártaro. Esta Navidad será más sabrosa con la parrillada navideña de la Tablita del Tártaro a tan solo 15.99. Disney y Lucasfilm acaban de estrenar Star Wars, el ascenso de Skywalker. Es el final de la saga que se inició en 1977. Es el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias y el que pondrá fin a la tercera trilogía que ha relatado el linaje de Luke Skywalker. Fue dirigida por J.J. Abrams, quien también dirigió Star Wars, el despertar de la fuerza. En el final de la trilogía regresan Daisy Ridley, Adam Dryne, Joe Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyango, Jonas Sutamo y Billy Lord, cada uno en los papeles que ya conocemos. Mientras que las novedades en el reparto son Naomi Icky, Richard A. Grant y Kerry Russell. Por otro lado, este episodio 9 también servirá de reunión y despedida para Carrie Fisher como la princesa Leia Organa, que aparecerá gracias al metraje que no se utilizó en cintas anteriores. Mark Hamill como Luke Skywalker y Billy Dee Williams, que regresa para ponerse en la piel de Lando Calrissan. A inicios de esta semana fue la alfombra roja en el mítico teatro chino de Hollywood, ante un selecto grupo de personajes del cine, en medio de cientos de fanáticos. Star Wars, el ascenso de Skywalker, se estrena en los cines a nivel internacional este próximo 20 de diciembre. Rating 2.0 llegó gracias al auspicio de la Tablita del Tártaro. Esta Navidad será más sabrosa con la parrillada navideña de la Tablita del Tártaro, a tan solo $15.99. ¡Suscríbete al canal!